La esquina del tiempo va y pasar Con el tumba al caminar Las manos y un bebé con el sillón de su tabla Pa' que no sepa en donde ella lleva al cuñado Usa un sombrero de mala mancha de medio lado Y zapatillas que ponemos a salir por el lado Frente a esos ojos que no sepa que está mirando Y bien te dejo lo que cuando llegue se ve brillando Como a la esquadra de que ella se llama una mujer Pa' recorrer con la acera de la bonita vez Y de un salvo siempre será un trabajo para olvidar Que aquí está un montón y no hay cuentos pa' trabajar Ya no vas a un despacito, una venida Y de otra vez que yo me vuelvo a llevar Ni de otra vez que yo me vuelta Y de otra vez que yo me llegue alack ¡Gracias! 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 ¡Gracias!